¡Hola! Muy buenas, espero estén de lo mejor y estamos aquí de regreso con otro unboxing. Hace mucho que no hacíamos un unboxing aquí en el canal porque no nos traían nada. Pero este es especial, especialmente porque ya vieron en el título de qué se trata, ¿no? Hoy mismo me llegó un paquetazo importante para aquellos amantes de Blue Archive, las cuales, pues, vamos a ver, ¿no? Yo ya lo abrí en este paquetito, así, bonito, genial. Espero que se me escuche bien porque hace mucho que no grabo uno, un unboxing. Así que, bueno, lo voy a abrir. Y, bueno, ahí está, ¿no? Viene los tejidos, pero es lo bueno. Ok. Aquí está la nota de pago y aquí está el paquetito, ¿no? Vamos a simplemente abrirlo. Bueno, desembolsarlo. ¡Wow! La esperaba más grande. Pero, por el precio, pues, porque está completamente bien, ¿no? Vamos para acá. Y aquí está, ¿no? Viene bien protegidita. Ok. Y sí, estoy hablando de la figura de Shiroko, ¿no? Vamos a abrirla. A ver qué tal está. Y, pues, a ver si vale la pena, ¿no? Es la primera figura de Blue Archive que recibo. El año pasado debió llegar una de mi queridísima Hina, pero tristemente, pues, la retrasaron, ¿no? Y, pues, ahorita mismo esta es la primera que tenemos. Aunque, bueno, la primera que yo compro, ¿verdad? Porque creo que la primera que salió fue la de esta Tsubaki. Tsurugi. No, Tsubaki. Y después creo que una de Mutsuki. Pero esas no las compré porque, la verdad, no me gustaron demasiado, ¿no? Y aquí está, ¿no? Ahí la pueden ver. Manditos reflejos de mierda. Se refleja ahí el... El... La... El monitor. Uh, qué bonita. En serio, ¿eh? Está muy bonita. Trae todo. O sea, trae todo. Trae... Eh... Su... Ex-Skill. Trae su bolsita, su arma. Y... Ah, y trae cartuchos. O sea, what the fuck. Ok. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a pasar a... A desenvolverla, ¿no? Ok, aquí estamos. Eh... Esto es lo que trae. Esta es la Figma de Shiroko. Les digo, se ve hermosa. Trae consigo un cambio de panda. Eh... Supongo que es para amarrar... No, no, no entiendo qué sea. Creo que es para amarrar el arma. Tiene su armita. Vean esto, güey. Está genial, güey. Wow. Está muy bien detallada. Vean, AVI2. Ahí dice AVI2. Eh... Y tiene aquí... Esto no sé qué sea. Es como un microfonito. Es una lámpara. Tiene un cartucho. Tiene una... Eh... Ahora sí, un cambio. Jea. Cuando se pone a asaltar, Shiroko. Ya saben bien, que le gusta mucho hacer eso. Y otro cambio de cara. Además de también... Tener su halo. Obviamente, ahorita este Shiroko está muerta. Porque no tiene su halo. Y... Tiene su bufandita, güey. Aquí está. Esto es lo que tiene la Figma de Shiroko. Está muy bonita. Está en serio. Eh... Vamos a armarla, ¿no? Vamos a... Vamos a ver qué... Qué... Cómo es que puede quedar esta Shiroko. Abajo tiene otras cosas más. Que son, creo que, sus guantes. Así que... Voy a quitarle todo. Y, bueno. Se los presento un poco mejor. Esto es todo lo que trae consigo en sí. Trae a la Shiroko. La cual está... Se ve muy bonita. Este es como un cambio de falda. Y este cambio de falda, además, tiene estos dos. Estos otros dos. Que igualmente se le intercambian entre sí, ¿no? Tiene también su armita. La cual, en serio, me gustó muchísimo el diseño. Está genial. Es igualitaria, güey. Es igualitaria la del juego. Me encantó. Tiene su ex, es que igualmente lo amo. Tiene un muy bonito diseño. Tiene un diseño increíble, güey. Todo parecido. Su bufanda. Y, pues, nada más, ¿no? Tiene ahí sus postes para poder, obviamente, sujetarse a la base. La cual está aquí. Dice Figma. Me hubiera gustado que en lugar de Figma dijera Avidos. Estuviera más genial. Y aquí está, está Shiroko, ¿no? Muy bonita. Muy pequeñita, sinceramente. Aquí está. Su medida directamente. Nada más es de 12 o 12 y medio. Tirándole a 13 centímetros. Nada más lo que viene siendo la figura de esta Shiroko. Ya con la base, pues, claramente aumenta, ¿no? Ya a unos 14, posiblemente. Pero, en sí, en sí, este es, pues, ahora sí que la figura en sí de esta Shiroko es muy, 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 muy pequeñita. Pero, pues, se ve hermosa, ¿no? Con todo lo que trae. Tiene su instructivo. Tiene su chingo de cambio de manos. Muchísimas. Y lo genial. Lo que me gustó aquí es que viene con sus guantes. Lo cual está genial. Está genial. Viene con sus guantes. Ahí están. Que se me gustan mucho los guantes a mí. Tiene también su bolsita. Y, pues, nada más, ¿ok? Lo que más me gustó es que tiene, bueno, la figura. Nunca había comprado una Figma. Pero me gusta esta bolsita. Supongo que es para que guardes todas las piezas y no se te pierdan. Ok, bueno. Estamos aquí de regreso. Lo genial es que se le puede cambiar, les digo, la falda. La cual está muy cool. Ahí ven que, obviamente, no tiene nada. Porque los tiene aquí. Y lo más genial es que se les puede quitar, ¿ok? Se le puede quitar directamente ahí la pierna. Y ahí está, ¿no? Por si tienen la duda. Son blancos. Si es que quieren ser morbosos. Y lo genial es que, bueno, o sea, esto es lo que más me gustó. O sea, literal, ahí están. Se los colocas. Literal, se los colocas. Y le vuelves a poner las piernas. Lo cual, pues, wow. Es algo que nunca antes había visto. Se los colocas así. Ahí están. Y le colocas la pierna derecha. Y ahí está, ¿no? O sea, es fácil. Es divertido. Aunque algo raro. La neta. Y así le puedes cambiar la falda, ¿no? Es algo raro. Aquí está el instructivo. No sé si se la coloque bien. Pero esto es para que así puedas hacer una pose. Mucho mejor. Para poder fijarla así. Y que quede, pues, así, ¿no? Que quede así. Bonita. Claro, se le ven ahí al máximo. Pero, pues, está genial, ¿no? O sea, tiene un chingo de personalización. Este, esta figma de Shiroku está muy bonita. Voy a tratar de seguir armándola. Vean esto, vean esto, vean esto, vean esto, ¿eh? Esto está genial. Porque la falda, la falda se le puede, les digo, se le puede cambiar. Y ahora con este trozo nuevo de falda. Pues ahora sí ya no. Pues ahora sí que queda bien, ¿no? Queda bien para que no se vea. Realmente no sé si tenga también que cambiarle el otro. Pero no creo. Porque así queda perfecto. Ya vieron. Está genial. ¡Wow! Tiene mucha personalización. Es algo que realmente me gustó, ¿eh? Me está gustando. Así que, bueno, sigamos. Vean esto, güey. Está genial cómo va. El nivel de detalle. El nivel de detalle es lo que más me gusta, en serio. Porque tiene una mano para cada acción. En este caso le puse la mano para que pueda, por así, simular que está disparando el arma. Vean esto. Esto está genial. Vean eso. Está muy bonito. Y vean cómo también tiene esa mano derecha para poder empuñar. Ahora sí que... O agarrar la empuñadura del arma. Está genial el diseño. Me encantó. Y, pues, lo amé. O sea, lo estoy amando. En serio. Lo estoy amando por lo que costó. Que esto ahorita se los diré. Got. Muy, muy got hasta ahorita. Siga claramente una parte importante de Shiroko. Algo que no puede faltar más. Y es que, bueno, ya saben de la historia. Ahorita que salió la versión japonesa. Viene siendo su bufanda, ¿no? Su bufanda también es, obviamente, removible. Pero creo que Shiroko nunca jamás debería de estar sin su bufandita, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Claramente se le puede cambiar de cara. Aquí. Puede cambiar. Y... Ahí está. Tenemos ahí listo su bufandita. Lista para el combate. Y lista para apoyar y defender ávidos. Y también, pues, claro, ¿no? ¿Cómo rayos es que va a vivir Shiroko sin su halo? Si no tiene su halo. Aquí está. Tiene un hoyito. Ahí es donde va. Y según esto va así. Ok. Así, vean. Vean esto, ¿eh? El diseño está genial. O sea, este Shiroko se puede mover como tú quieras. Lo puedes doblar como tú desees. Y puedes colocar o añadirle lo que a ti te guste, ¿no? Claramente lo que está aquí. Está genial. En serio. Vean esto. El diseño, en serio. Está muy bonito. Más que nada la versatilidad de la figura. Y lo que puedes llegar a hacer con esta pequeñita figurita. Vamos por Max. Ok. Ya estamos aquí. Ya finalizando lo que viene siendo el armado de esta Figma de Shiroko. Ahí se pueden dar cuenta que tiene sus dos postes para que pueda sujetarse. Tanto para Shiroko como también para su ex habilidad o sus misiles, ¿no? Lo cual es algo muy genial para que la puedas colocar como a ti te guste. Les digo, tiene mucha, mucha versatilidad en cuanto a diseño. En cuanto a, ahora sí que, como tú quieras armarla, colocarla, etcétera, ¿no? Lo cual es algo que realmente me encantó de esta figura de Shiroko. Es algo que, bueno, es mi primera Figma, ¿no? O sea, por el precio, que son 60 dólares, creo que lo vale muchísimo. Especialmente más si te gusta el personaje. Yo creo que lo vale, ¿ok? Lo vale especialmente por toda la personalización que tiene, ¿ok? Tiene, tiene mucha personalización para que tú la modifiques. Por así decirlo, para que tú juegues con ella como tú desees, ¿no? O sea, ven el detalle. Su carita está hermosa, totalmente pulida. Su bufanda perfectamente alineada. Tiene también su tarjeta de ávidos, la cual la vuelve también muy, muy, muy bonita. Ahí la están viendo. Y su arma, lo más genial es que en el instructivo, su arma se puede guardar en la bolsa. Sí, en la bolsa se puede guardar, se puede doblar y la puedes colocar para, obviamente, otra pose. Tiene muchas poses esta Shiroko. Más que nada por el cambio de falda, por el cambio de cara. Tiene muchísimas manos, las cuales van enumeradas, ¿ok? Tienen números para que así no te pierdas y que, pues, puedas colocar o, bueno, hacer la pose perfecta, ¿no? Pero, pues, es lo que más me gustó de esta Figma. Realmente tiene una versatilidad para poder jugar con ella. Digo, jugar para que así puedas, pues, colocarla como tú desees, ¿no? Como a ti te guste y puedas presumirla a tus amigos, ¿no? Lo cual es algo que realmente lo valió. Les digo, es muy chiquita, sí, es muy chiquita. Por ejemplo, aquí tengo una Nedroid que, igualmente, por si es que les gusta, Shiroko, si es tu waifu, está Shiroko y ya no alcanzaste esta figurita. Que, igualmente, en algunos sitios, si quieren saber para dónde comprar estas figuras, especialmente, como yo soy de México y realmente llegan muy bien, y esto llegó de Japón, pues, bueno, pueden mandar mensajes y yo les ayudo, ¿no? Pero eso sí, esta, si no la alcanzaron o ya no la alcanzan, pero si les gusta mucho Shiroko, no se preocupen, porque en las semanas anteriores mencionaron muchas figuras nuevas de Blue Archive. Estaba Neru, ahí se las voy a estar poniendo para que ellos, para que estén atentos si es que les gusta mucho el, pues, coleccionar figuritas y les gusta Blue Archive, pues, habrá muchas figuras que tendremos en un futuro, ¿no? Pero eso sí, les digo, si les gusta mucho Shiroko, va, también va a haber una Nedroid igualitaria. Se pueden dar cuenta el tamaño, ¿no? Se pueden dar cuenta el, ehm, la diferencia de tamaños es casi nula, ¿ok? Pero, claro, pues, obviamente tiene más personalización la figma. Pero eso sí, tomad en cuenta, ambas están casi al mismo precio, ¿no? Claro, dependiendo del personaje, ¿no? Así que vamos a ver qué tal, eh, pues, llegará esa Nedroid de esta Shiroko. Vamos a compararla, a ver qué tal está, si está igual de bonita que esta, porque la figma, porque la figma, lo que más me gustó, a diferencia de las Nedroid, es que la puedes armar como tú desees. También las Nedroid tienen sus diseños, pero esta figma tiene mejor. O sea, como que tiene más personalización y lo cual creo que, pues, vale mucho más la pena, ¿no? Y además es un poco más realista, porque, eh, pues, la Nedroid es un poco más chibi, ¿verdad? Y esta, pues, es obviamente, pues, a un tamaño, eh, pues, escala, ¿no? De directamente del personaje, lo cual, pues, es algo que, pues, me gustó muchísimo, ¿no? O sea, el diseño, 10 de 10, la personalización, 10 de 10, lo vale, sí. Pero eso sí, por el precio que les digo, ¿no? O 60 dólares, no más, no menos, ¿ok? Y, pues, esto es todo lo que tendríamos, ¿no? La personalización está muy bonita. Tenemos ahí también su instructivo, que les digo, aquí tiene todas las figuras, ¿ok? O, bueno, las poses que puedes hacer con estas en Shiroko. Igualmente, puedes ahí abundar a tu imaginación. Y, pues, directamente, como yo lo hice, pues, armarla o hacer una pose que a ti te guste, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo esta y así lo voy a dejar, ¿no? Tal vez le cambie la cara por la de, la del terrorista. No, no es cierto, por la de asaltabancos. Me encanta muchísimo esto. Espero que en un futuro se animen a sacar a las demás de ávidos. Estaría muy cool tener ahí a esta Hoshino, a esta Ayane, junto con también esta Sherika. También estaría muy, muy cool. Pero, claro, antes de ellas, por favor, que llegue mi queridísima Hina, que es la que está esperando en dos meses. Si tenemos suerte y si no, pues, sería en tres meses. Llegaría y a ver qué tal va, ¿no? Porque es así, pues, debió llegar el año pasado. También está Shiroko, también está Shiroko, debió llegar el año pasado. Pero se retrasaron todas las figuras y, pues, hasta ahorita, pues, están llegando, ¿no? Y, pues, lo genial es que llegó totalmente seguro. Eso es lo más cool. No llegó con ningún daño. Aquí tenemos lo que viene siendo su cajita, que les digo, por si no la vieron perfectamente. Miren, ahí estoy yo. Este, por si no la vieron perfectamente, pues, aquí está. Está muy bonita, está muy cool. Especialmente, eh, Megu. Esto no es tuyo, Megu. Algún día una figura de Megu sería muy cool. Y, pues, la cajita también está muy, muy bonita, ¿no? Está muy genial. Y esto es lo que viene siendo la figma de esta Shiroko. Una de las figuras que han salido de Blue Archive hasta ahorita. Solamente han salido esta Shiroko, Tsubaki y Mutsuki. Y en un futuro tendremos a Mikri, se imagina. Y también les digo, saldrán otras figuras. Pero eso, posiblemente, hasta dentro de dos años, si es que tenemos suerte, saldrán o llegarán a nuestras manos. Así que, eso es todo lo que tendría que mostrarles sobre esta nueva figura, sobre este nuevo unboxing. Realmente me encantó. Díganme en los comentarios qué tal la ven, si valió la pena directamente la inversión. Porque, pues, para mí sí, más que nada, pues, les digo, ¿no? Por la versatilidad en la cual la puedes mover, modificar a tu gusto, ¿no? Y más que nada, el nivel de detalle de la figura del personaje está muy cool. Así que, figma, 10 de 10 en esta figura de Shiroko. Yo me despido, espero que les haya gustado muchísimo. Y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos de regreso, realmente, la figura en sí. Pues, aquí está. Espero se la quieren ver a mi tamaño escala. Pues, está pequeñita, pero me encanta. O sea, lo que más me gusta es el diseño de detalle. Que está hermoso, ¿no? Que está genial. Está muy bonito. Y que, literal, pues, vale la pena, ¿no? Vale la pena, especialmente para un coleccionista. Y más, si te gusta Blue Archive. Aquí tenemos a esta Shiroko. Veamos si es que, en un futuro, Max Factory saca, que, bueno, es quien diseñó. Aquí está, Max Factory. Esta Shiroko, pues, anima a sacar más personajes de Blue Archive. Especialmente los icónicos, ¿no? Obviamente, Shiroko es uno de ellos. Es el ícono del juego en sí. Y, pues, aquí la tenemos, ¿no? Así que, bueno, ahí se las dejaré. Y, pues, díganme qué tal ven a esta hermosísima Shiroko. Hasta la próxima. Mucha suerte a todos. Esto es Pulse. Y, bye.